El Gatito Coté presenta Comenzamos a jugar, autos vamos a lavar, los estamos esperando Son distintos todos, se resucian todos Los pequeños y los grandes ¿Qué coño tan sucio? Hago esponja y jabón, para el coche y el camión Todos limpios quedarán, como nuevos brillarán Comenzamos a jugar, autos vamos a lavar, los estamos esperando Son distintos todos, se resucian todos Los pequeños y los grandes Tractor, ¿por qué estás tan sucio? Hago esponja y jabón, para el coche y el camión Todos limpios quedarán, como nuevos brillarán Comenzamos a jugar, autos vamos a lavar, los estamos esperando Son distintos todos, se resucian todos Los pequeños y los grandes Coche rojo, rápido, entras ya Hago esponja y jabón, para el coche y el camión Todos limpios quedarán, como nuevos brillarán Comenzamos a jugar, autos vamos a lavar, los estamos esperando Son distintos todos, se resucian todos Los pequeños y los grandes Camión monstruo, vaya, que sucio estás Hago esponja y jabón, para el coche y el camión Todos limpios quedarán, como nuevos brillarán Comenzamos a jugar, autos vamos a lavar, los estamos esperando Son distintos todos, se resucian todos Los pequeños y los grandes Los pequeños y los grandes Punto ser entre de inmediato Agua esponja y jabón, para el coche y el camión Todos limpios quedarán, como nuevos brillarán Comenzamos a jugar, autos vamos a lavar, los estamos esperando Agua esponja y jabón, para el coche y el camión Son distintos todos, se resucian todos Son distintos todos, se resucian todos Los pequeños y los grandes Oh, hormigonera, paso al lavado Agua esponja y jabón, para el coche y el camión Todos limpios quedarán, como nuevos brillarán Comenzamos a jugar, autos vamos a lavar, los estamos esperando Son distintos todos, se resucian todos Son distintos todos, se resucian todos Los pequeños y los grandes Amiguito, ¿quieres lavar tu camión también? Ahora mismo Agua esponja y jabón, para el coche y el camión Todos limpios quedarán, como nuevos brillarán Son distintos todos, se resucian todos Agua esponja y jabón, para el coche y el camión Agua esponja y jabón, para el coche y el camión Agua esponja y jabón, para el coche y el camión